En esta conocida avenida, Víctor Larco, en donde se va justamente a pavimentar 60 días calendarios, se vienen realizando los trabajos de corte, movimientos de tierra, lo mismo que están avanzando hasta justamente la altura del parque infantil. Aquí vemos la maquinaria, vemos también a personal obrero. ¿De dónde las labores? Acá trabajando todos los días. ¿Cuál es su nombre? José de la Cruz. ¿Cuántos personal obrero hay? ¿Cuántos compañeros? Ahorita por el momento somos dos. ¿Dos? Sí. Dígame, ¿el residente y el supervisor no se encuentran? No, ahorita todavía no llega todavía. Ya, no llega. Bien. ¿Desde cuándo están de la semana pasada? Jueves. ¿El jueves, no? Sí. Jueves, bien. ¿Es propiedad del gobierno local, de la municipalidad, de la junta, de la comisión? ¿De la junta? ¿De la junta? ¿Lo están emprestando un convenio? ¿Cómo es? ¿Es propiedad de la junta? ¿Usted también es trabajador de la junta? Bien. ¿Cuántos días van a estar la maquinaria acá? Por lo menos, ¿cuántos días van ya hasta el momento? Dos días. Del día viernes y hoy. O ayer. Al lunes y hoy. Máquina, ¿la máquina le prestan seca o le dan con combustible? Seca. ¿La municipalidad tiene que llenar combustible? Bien. ¿No sabe cuántos días? Bien. Entonces, ¿es de propiedad de la junta, no? Bueno, ahí hay un detalle que queremos precisar. Luego no se da a malas interpretaciones. El mismo conductor del vehículo ha dicho que esta maquinaria es de propiedad de la junta. Se había dicho que era propiedad de la municipalidad, lo que no es cierto. Y, bueno, entendemos, pues, que los buenos oficios habrán logrado gestionar justamente estas maquinarias. Esta obra es por administración directa, la misma, que se ha logrado a la fecha, pues, hacerle los trabajos de corte. Se dijo que iban a estar, pues, los ingenieros, tanto residentes y supervisores aquí presentes, y acaban de escuchar al personal obrero que no se encuentra. Ahora, todavía no llegan. Ya son alrededor de las nueve y media. Van a ser las diez de la mañana y no se encuentran. No sé si ellos tienen turno tarde o turno noche, pero lo que sí es cierto es que solamente está el personal obrero aquí. Y, bueno, para finalizar, bien, sí tenemos este vehículo que está, pues, obviamente, edificado con el logo de la municipalidad, incluso ahí con una, con las letras de la municipalidad. Este volquete sí es de propiedad de la municipalidad. En la maquinaria, en la maquinaria pesada, en este caso, que está haciendo el movimiento de tierra, no. El de la junta. Y se les están precediendo, obvia, como es, por obvias razones, seca. No vaya a ser que luego se manifieste que le están dando con todo el combustible, ¿no? Y acaba de confirmar el conductor que es seco. El combustible lo tiene que poner en la municipalidad. Esto es de propia boca de ellos. Así que nosotros no agregamos ni quitamos nada. La contabilidad, en este sentido, pues, ya tenemos jueves, viernes, lunes, martes. Ya van cuatro días. Ya faltaría entre 16 días aproximadamente para lo que falta, lo que es el movimiento de tierra. Si recién están a la altura de la plazuela o el parque infantil. Vamos a dejarlo trabajar acá, los muchachos. Parte del personal que viene elaborando. Y, bueno, esta es la buena noticia por parte de la obra de pavimentación de la avenida Víctor Larco. La misma que se está ahí limpiando, pues, obviamente, lo que quedan los residuos de los desmontes y tierra que se han retirado de ese sector es una obra muy esperada. Son muchos años que se han estado esperando por parte de los vecinos. Y para muy buena noticia, ya se está ejecutando. Lo que no queda todavía claro es en calidad de donación por qué se está cediendo el tema del asfaltado. Aunque para algunos pueden ser permisivos y, de repente, cuestionables, no hay ninguna empresa privada que te pueda dar gratis algo. Definitivamente tiene que ser por qué. Tiene que haber un motivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!